Conforme a los protocolos establecidos para una de las ceremonias más relevantes del Poder Judicial, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, en línea con la presencia de las principales autoridades del país, asistió al inicio del año judicial 2023 en el Pleno de la Corte Suprema en el Palacio de los Tribunales, oportunidad donde también tuvo lugar la cuenta pública del referente de aquel Poder del Estado, Juan Eduardo Fuentes Belmar. Junto con describir en detalle la operativa del Poder Judicial en el último ciclo, el titular de la Corte Suprema destacó aspectos como la relación con el Congreso Nacional y los avances para generar un nexo más estrecho con los legisladores, destinando una instancia especial de colaboración que refuerce la modernización de estándares. En materia legislativa, durante el año 2022, se consultó por el Congreso Nacional la opinión de la Corte Suprema respecto de 37 proyectos de ley, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República. La Corte remitió al Legislativo los respectivos informes para dar a conocer su parecer sobre las propuestas consultadas. Además, se acordó con formar una comisión de ministros encargada de la vinculación entre el Poder Judicial y los colegialadores. Al término de la actividad que contó, entre otros, con el presidente Gabriel Boric y el titular de la Cámara, Blado Mirosevic, el fiscal nacional, contralón general, además de jefes y representantes de distintas áreas, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, valoró la instancia y el aporte del Poder Judicial en la democracia de nuestro país. Muy importante ceremonia, un rito republicano en que se da cuenta del trabajo realizado por el Poder Judicial y en donde además el presidente de la Corte Suprema da cuenta de avances que son necesarios impulsar, precisamente para garantizar una buena administración de justicia. Da cuenta además de la importancia que en Chile tiene el Estado de Derecho y del rol relevante que cumple la Corte Suprema, que con imparcialidad e independencia le corresponde administrar justicia y que es uno de los pilares sobre los cuales se construye nuestro sistema democrático. Otros aspectos mencionados en la declaración del referente de la Corte Suprema fue el proceso constituyente donde apeló a la necesidad de la imparcialidad, independencia e inamovilidad como pilares fundamentales de todo Estado de Derecho, punto donde el titular del Senado comentó que el diálogo entre diversos actores, autoridades y constituyentes es parte de la legitimidad de los procesos en curso. Más acerca de esta y otras informaciones en nuestra programación senado.cl y el canal oficial en YouTube TV Senado Chile.